La esclavitud también fue practicada por pueblos nativos, por los españoles y luego mexicanos y estadounidenses. Los españoles empezaron a capturar nativos para emplearlos como sirvientes y para trabajar en las minas. Cuando Juan de Oñate llegó a lo que hoy es Nuevo México, lo hizo con 129 soldados, de los cuales solo tres se llevaban a sus esposas y solo seis soldados tenían criados. Los que no tenían criado ni esposa, pronto capturaron nativos, hombres y mujeres. Más adelante, muchos cautivos, especialmente apaches, fueron vendidos en las zonas mineras del norte de México, mientras otros eran empleados en talleres para trabajar con la lana y el cuero, como